Hola, soy Ángel Nieto de Estudio 14 Panamá. Estamos ahora con esta mesa dañada. Hicimos un tablero a la medida porque estaba totalmente sin fuerza en la parte de arriba. Luego se eligió una tela para hacerle lo que es la funda que lleva en negro. Luego ya la tela que se eligió para abajo fue para combinar un poco con toda la decoración que teníamos aquí. Y bueno, pues esto se lo podemos hacer aquí en Estudio 14 lo que ustedes quieran, con la tela que ustedes quieran para que se acople a su decoración.